Ya Ricardo Franco y yo nos conocíamos. Una vez que estaba yo en la calle Goya y llovía de una manera inconveniente, diría yo. Y salí yo de un lugar, me quedé en la calle, buscaba un taxi y Ricardo Franco, que no nos conocíamos en realidad. Paró su coche y me llevó en coche a casa. Después, en una reunión que yo tuve en Oviedo con motivo de la salida del Espíritu de la Colmena, y la reunión se celebró en el bar del Hotel Reconquista. Estaba, entre otros, Juan Cueto y empezó a hablar él y alguien más de Pascual Duarte, de la posibilidad de llevar Pascual Duarte a la pantalla. Bueno, y yo oí que hablaban de un director, yo que no intervenía para nada en ese asunto. Cuando oí el director, que era un italiano, para ser exacto, dije, me parece una inconveniencia, esto hay que hacerlo aquí, y tiene que ser alguien de aquí.